Muy buenas tardes amigos, el día de hoy Diego Ordoñez, ex secretario de seguridad del gobierno de Guillermo Lazo y también el ex ministro destituido Patricio Carrillo, hablaron acerca de los chat en el caso metástasis pero increíblemente ellos tomaron una analogía incorrecta, puesto a que los chat en donde se los menciona a ellos para estas personas eso es falso y que ellos no tienen nada que ver en la conversación de terceros ¿Qué hace el ministro Carrillo en temas de justicia en los chat de Norero? Bueno, en tiempo pasado, ¿qué hacía en esos chat si no tenía nada que ver supuestamente? Uno de estos chat era que Patricio Carrillo había ordenado el traslado de Norero y este ya sabía por quién venía esa orden pero ellos se lavaron las manos y cuando los chat mencionaban a El Correísmo, a Terán, entre otros de una manera cinética, ellos insinuaban que esos chats sí eran real hasta daban sus conclusiones y esto también se vio reflejado con el medio digital Aposta que parece que ahora sí se están peleando los compadres y atención porque la aposta ha cambiado, entre comillas, a los dueños de ese espacio que siempre serán Vivanco y Buscán, obviamente pero bueno, eso es un tema para otro video Diego Ordoñez dijo lo siguiente acerca del caso Metástasis Escuchemos Entonces, pero en ese momento, ¿qué tenía el gobierno? Fue lo que dijo el presidente Lazo Fue lo que conocíamos en el área de seguridad que había un vínculo, un interés de desestabilizar y que este grupo, este portal digital era partícipe o vocero de estos intereses y en el camino estaba yo Recuerdo usted, Milton, que el portal Aposta Desató una campaña Intensa en mi contra Me calificaron de chimpancé con navaja Me decían que yo tenía las manos llenas de sangre porque según ellos yo era el culpable de la violencia criminal en las calles Solo para notar, señalar el contraste Cuando yo salí del gobierno se acabó el discurso Y el que miente Como lo hacía Lenín Moreno y como lo hacía Lazo Seriamente Como que cree decir la verdad Patricio Carrillo Esto fue lo que dijo en el caso Metástasis A JR, el ex líder de los choneros También en conversaciones entre Leandro Honorero y Mayra Salazar Se lo menciona Haciendo alusión a que usted Imitaba o copiaba las acciones de alias JR Y también dando a entender Que usted hubiera tenido una buena relación con él Ese sujeto yo ni le he conocido Y insisto Son conversaciones entre mafiosos En que involucran a terceros Pero al revés Lo que no dicen es que Patricio Carrillo fue amenazado Justamente por todas estas organizaciones criminales Y amenaza de muerte Cuando llegué a tener hasta el 96% Esta violencia provocada justamente Por aquellos sesgos de izquierda Esta violencia política Que ha derivado en magnicidios como el de Villavicencio Es lo que hay que evitar Porque mañana no se sabe cuál es la próxima víctima Y estos son los pocos incentivos Que la gente buena tiene Para participar en política General, y con lo que se ha ido conociendo Que esto sí se dio también Mientras usted era ministro Este El hecho de que policías Actuaban a favor de Norero Quienes custodiaban los bienes Cambiaban los partes ¿No hubo quizás también Algo que lo alertara sobre eso? ¿Qué pasó con esa depuración Que se hablaba al interior de la policía En su tiempo Cuando era ministro también Mientras esto ocurría? Bueno, mire Yo siempre he creído en la lucha contra la corrupción En la transparencia En la eficiencia de las instituciones En el principio de legalidad En la norma En la capacidad de entrenamiento Que tengan las fuerzas como policía nacional En el equipamiento Que hay que entregarle En las capacidades logísticas y tecnológicas Y en eso veníamos trabajando Y parte de eso también es El talento humano El talento humano Que debe tener integridad Por sobre todas las cosas Y la cabeza sin duda Yo presenté un plan de depuración Lastimosamente el gobierno anterior No aceptó Prefirió mi salida Antes que los procesos de depuración Y sin embargo hoy vemos Le voy a contar dos casos A un mayor de policía Que se le detectó 4 millones de dólares Yo no le ascendí Salí yo del cargo Y le ascendieron Hay oficiales En jerarquías superiores Que no han pasado la prueba poligráfica Yo no les ascendí Y pedí al presidente Que no sean ascendidos Salí yo Y fueron ascendidos Y ahora incoherentemente Este gobierno dice Que él ha procedido a la depuración Pero la ministra termina diciendo Yo a la policía Le digo Sé el riesgo Que estoy corriendo A sacar a 5 Pero luego pide respeto a la policía Así no funciona Los procesos de depuración Tienen que continuar La institución La policía es la única Que se autodepura Pero no es suficiente Se necesita siempre Voluntad política Luis Eduardo Vivanco decía Roma ha dicho Que Carrillo También perdió su cargo Por culpa de la posta Evidentemente No le importó Que el señor Perdió su puesto Porque bajo su guardia Cafetearon a una mujer En un cuartel policial Esta señora No tiene límites Para politizar todo Con tal de hablar De la posta Y se dice feminista Cuando le conviene Patricio Carrillo Estos personajes De la posta No solo retuercen Y distorsionan La información Se enorgullecen Del engaño Son lavabos De la mafia Patricio Carrillo Habla como que Si él no estuviera Involucrado En nada ¿Verdad? Y bueno amigos Como punto final En este video Se están comenzando A dar Finalmente Las reuniones De seguridad Pero No queremos Más reuniones Aunque esto Debe iniciar Obviamente Por la fase base Pero esto Ya debió estar Contemplado Desde el primer día Del gobierno De Novoa Y ya han pasado Varias semanas Esperemos que no ocurra Lo mismo Que con Guillermo Lazo Que un mes Que dos meses Que tres meses Esto es lo que se dijo Parte de los consensos Que se llegaron En esta mesa de trabajo Es que se van Intensificar Los operativos CAMEX De control de armas Explosivos Y municiones La intervención Más a fondo Del bloque de seguridad Que está compuesto Por fuerzas armadas Y policía Para este tipo De operativos Y de parte Del ministerio Del interior Se habló De la construcción De cuarteles Intermedios Para cambiarlos Por los antes Conocidos como UPC Actualmente La delincuencia No da para estas Unidades de policía Comunitarias Da para cuarteles Intermedios Que brinden más disuasión Y que den más protección A los servidores policiales Bueno, para estos feriados Primero en el de navidad Hubo mucha más presencia De fuerzas armadas En todos los balnearios Se intensificó La seguridad A base de Lanchas En todas las playas Unidades operativas Caminando las playas De arriba abajo Y tuvimos también La presencia De helicópteros En ciertas zonas También turísticas El mismo procedimiento Lo vamos a realizar Para el siguiente feriado Controlen las vías También de acceso A los balnearios Y de esta manera Vamos a proteger A la ciudadanía Esa fue la intervención Del ministro de defensa Que como ustedes saben Se rumora en estos momentos Que los militares También van a salir A las calles Recuerde dejarme su opinión Y nos vemos En un siguiente video Queremos nuestra plata Queremos nuestra plata Queremos nuestra plata ¡Gracias!